Música Indita mexicana de gracia llena Tienes el alma blanca, la faz morena Indita mexicana de gracia llena Tienes el alma blanca, la faz morena Virgen de mis amores, eres consuelo De todos los que sufren en este suelo Están tus manos juntas, tus ojos bajos Para aliviar las penas y los trabajos Indita mexicana de gracia llena Tienes el alma blanca, la faz morena Indita mexicana de gracia llena Tienes el alma blanca, la faz morena Indita mexicana de gracia llena